bueno pues a frankie lópez aquí llegando a santa maría del valle a comer unas ricas gorditas miren nomás para todos los que no han venido que se vengan a disfrutar aquí de estas ricas gorditas a ver para mí me das una de frijol de frijoles también una de chicharrón y otra de 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 aquí esta de que es rajas rajas ok bueno la primera cosa de hacer va a ser la de probar esta de frijoles y vamos a ver qué gordita está buena miren ahora lo que viene de bueno es el de chicharrón vamos a probar me faltó la salsita y los buenos de aquí también donde con la salsita bien buena que está la la salsa la verdad qué rico de requesón a ver pruébalo a ver bueno miren bueno el otro que sigue ya ahorita es el de el de rajas pero miren nomás eh a ver a quién se le antoja a ver a quién han venido a quién ha venido aquí a almorzar o a comer en estas de gorditas lupercio aquí en santa maría mmm bien bien fresquecito miren nomás eh lo que no puede faltar aquí es un cafecito de olla la verdad bien recomendada eh y tiene pilon piloncillo la verdad rico eh de que Elia elegante y a ti tú que andas comiendo y si te gustó lo que estás si te gustó o qué más te lo vas a pasar viendo la verdad que está bien rico aquí la verdad se los recomiendo aquí en santa maría del valle a cerquitas de arandas diez quince minutos bien bien bueno los voy a enseñar aquí como se ve y 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 ¡Gracias!